Conocer esa preocupación que plantea Colombia en las Naciones Unidas sobre desarmar a Rusia en todo su arsenal nuclear. Es que ya él había dado la orden hace algunos días de alistar todo ese arsenal, de tener en alerta máxima ese arsenal. Y Putin es Putin, uno no sabe qué puede hacer. Así es, Vicky, es que ya realmente eso son palabras mayores. Esta fue, digamos, en esta escalada de amenazas, esta fue la amenaza del domingo. Y esto ya son palabras mayores, efectivamente, porque es cierto, existe, por ejemplo, en este momento estamos en la conferencia sobre el desarme nuclear que se está llevando a cabo precisamente en Ginebra. La está presidiendo Colombia bajo nuestra embajadora Alicia Arango. Y en esa conferencia justamente se está pidiendo también que haya compromisos mucho mayores para ese desarme nuclear, porque esto pone en peligro al mundo entero. Se considera que hay más de 16 mil armas nucleares, es decir, de destrucción masiva, con la cual desaparecería buena parte de la humanidad de este planeta. Entonces, tiene que haber esos compromisos de desarme por parte de los países que tienen armas nucleares. Y lo que he pedido yo acá hoy es que se haga una verificación de cómo van esos compromisos en materia de desarme. Se haga un seguimiento porque acá ninguna nación del mundo puede generar ese tipo de amenazas después de lo que hemos visto cuando los ataques de Pearl Harbor, Kinochima, Nagasaki, todo lo que la humanidad recuerda con horror. Pero aparte de la amenaza sobre armas nucleares, pues están las acciones de todos los días. Esta mañana nos levantamos sabiendo de la muerte de varias decenas ya de niños con las agresiones rusas. Ahí estábamos viendo esta mañana, no sé si habrá pasado ahora durante la intervención mía, que iban a destruir todos los medios de comunicación, las antenas de la televisión ucraniana. Esta es la manera de estar completamente desconectado a un país que tiene 42 millones de habitantes y que está sufriendo una de las agresiones más brutales que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso se necesita esta reacción contundente de la comunidad internacional y por eso lo que hemos planteado acá en nombre de Colombia es que acá se tienen que considerar también sanciones que sean simultáneas, que sean drásticas, que realmente tengan un impacto sobre Rusia en todos los frentes. Porque lo que ha cometido es una violación a las normas de las Naciones Unidas, pero también un delito internacional. Y sobre eso hay responsabilidades internacionales de los estados. Es totalmente inaceptable que cuando el mundo no ha acabado de salir de una pandemia que lleva ya dos años, que ha destruido millones de empleos, que se llevó la vida de millones de personas, que ha destruido millones de pequeñas y medianas empresas, que ha destruido el patrimonio de millones de familias en el mundo entero. Entonces ahora esta acción unilateral e injustificada de Rusia está llevando entonces al mundo hacia otra recesión económica, hacia otro estancamiento, porque esto produce hambre, porque esto produce miseria. Por eso insisto, aquí hay que verificar no solamente el desarme nuclear, sino también evitar acciones todos los días, como las estamos viendo en las medios de comunicación, que pueden llevar otra vez a una confrontación global. Esto está poniendo hoy en riesgo la estabilidad y la paz que le ha costado a Europa construir durante tantas décadas.